... ... ... Para el cachorra... ... ... ... ... ... ... ... a propósito de la carne, ¿alguno la estudió? ¿no cargaron de carne? ¿como la semana pasada? bueno, le di corto siempre hay algo abierto para comprar allá ¿a qué hacer de las roticerías y de las pizzas? a las 1 y cuarto ¿a qué le gusta chicos? ¿muzarela con vos? Robolones Robolones Napolizana el nombre de Enrico Postre ayer del Norde la ruta de navidad la ruta de navidad de la chica del Norde ¿no has tenido cuenta que hoy en el desayuno me pusieron las chicas de chocolate arriba? que estaba buenísimo y vamos a prender pura un aplauso para José Lamoma conocido acá El Goye Punilla vos decís Lamoma la gente no entiende nada no, después la vamos a explicar algún día explícaselo pero cuando yo no esté porque me da vergüenza bueno gente ¿cómo estamos? buen día para todos Buenas tardes ¿todo bien? ¿todo bien? ¿alguna novedad? con algunos nos vimos en luna en la noche y después nos los vi más lo que pasa es que como se juntaban con los otros viejos fielos de los otros colectivos entonces yo digo no, no hay gente fielos ya los vi en luna digo los quiero, yo no los quiero entonces cuando usted solo me avisa David yo vuelvo y nos vamos a algún lado pero bueno ¿con ganas de vaciar? ¿en serio? le puedo pedir un favor le puedo pedir un favor